Ahora nos trasladamos a Río Negro, donde también las autoridades ya tienen identificado a un hombre que al parecer sería el responsable del asesinato de un rapero. Juan Esteban Gaviria, más conocido como Shibo Rapcore, era un artista del rap en Río Negro, Antioquia. El cantante fue asesinado en medio de una pelea. Se presenta una riña, donde participan varias personas que ya en el proceso de investigación están individualizadas, hay una identificada y esta información se está compartiendo, entregando a la fiscalía que nos permita la obtención de la zona de captura. Pero ese no fue el único ataque en contra de los artistas urbanos en Antioquia. En Bello, un malabarista que se gana la vida en los semáforos fue herido con un arma blanca por no pagar una vacuna de 5 mil pesos. Empieza en una confrontación y llega otro hombre por la espalda y le pega varias puñaladas al joven que duró ocho días hospitalizado. Pues ante esta denuncia pública, pues vamos a realizar el acompañamiento necesario y que haya lugar por parte de la institución a través del Gáula Metropolitano, que para eso fue creado aquí en el área metropolitana. Esta la situación en Bello, que hasta los artistas de la calle tienen miedo de hablar por la presión de los combos. Mientras tanto, en Río Negro se esperan para las próximas horas las honras fúnebres del rapero Shibo Rapco. Hay un grupo especializado de la policía investigando únicamente los casos de extorsión en el área metropolitana. La información que tenemos desde Medellín, Diana Pérez, Noticias Caracol.